Las remesas, mi patojo me las manda por el Banco Industrial. Están tan recontentos esos corazones, es que es... Y ya ve que aquí, pues aprendemos del arte culinario y también del arte del cutis, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo ahora, cómo sacarnos provecho a esos hojazos que Dios nos dio. Pero es que, vea usted, mire las cejas, me han dicho a mí, ¿cómo se hacen las cejas? Cuando terminemos este segmento, yo les voy a decir cómo. Pero mire, la ceja es el marco de su rostro. Hay quienes, pues han nacido con sus cejas bastante mascadas, ¿verdad? Aquella persona que le tiene, mire yo cuando era ese joven que andaba de calcetas. Así, mire, le tenía aquí, como ves, un choconoy en medio de las dos cejas. Allá parecía yo Frida Kahlo, fíjese usted, pero en ese entonces no era ella tan famosísima. Entonces tenía yo mi gran choconoy y mis cejas re gruesas. Entonces fíjese que de repente se me fue la mano y me redepilé de más. Me reemocioné un día y mire, cometí un gran error, pero porque yo no conocía la técnica, ¿verdad? Ahí como de errores se aprende y echando a perder, pues nos componemos las cejas un poquito. Mire, pues, tiene su ciencia. Le voy a contar lo que nunca nos dicen los profesionales. Usted tiene una simetría en su rostro, o sea, usted está mandadita a hacer, ¿verdad? Ahora, entonces toma usted un lápiz como lo está viendo ahí en la toma. Y entonces la orillita de su nariz es la que le va a mandar a donde le inicia la ceja. Entonces usted ahí pone un puntito de referencia. No lo más que demasiado porque después lo va a difuminar. Después el otro punto, hacia dónde le va a llegar el arco de su ceja. Entonces el arco le tiene que llegar con su mirada de frente. Mira usted de frente y en la orilla externa de su iris, de la chibolita de la pupila. Ese tiene que ser el punto más alto. Entonces ahí ya tiene usted el segundo punto. Con su lápiz pasando encima del iris, la parte exterior es la cumbre, digamoslo así. Y hacia dónde le va a bajar el pico de la orilla de su naricita. Me pasa por la orilla de la comisura de su ojito y le llega para acá. Ahí pone usted su lapicito y pone su puntito. No es mal que es un lapicito chiquito, no es que sé. Y entonces ahí pone usted su puntito. Y ahora qué vamos a hacer con un pincelito angulado así durito que le obedezca, ¿verdad? No es una brocha así frondosa, sino su pincelito. Agarramos el primer puntito y empezamos a aplicar una sombra marrón muy suave. No me ponga el marrón reoscuro porque entonces se me va a parecer como que está enojado. O enojada más bien, ¿verdad? Entonces, usted une los tres puntos. Una línea recta de aquí para acá y otra recta de aquí para acá. Y va haciendo así, mire, como si fuera un vejito. Cada vez que usted pasa su pincel es un vello. ¡Ay, qué bello! Y entonces cuando me preguntan cómo se hacen las cejas, se hacen así, mire. Es que sé. Eso sí, para mi remesa ser banco industrial.